Voy a tomar dos lecturas. Primeramente del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuídense de los hombres. A ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrastrados, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el espíritu de su padre el que hablará por ustedes. Un hermano denunciará a su hermano, no para que lo maten y el padre a su hijo. Los hijos se suplirán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará cuando los persigan en una ciudad. Huyan a otra. En verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el hijo del hombre. El discípulo no está por encima del maestro ni el sirviente por encima del patrón, de su patrón. Ya es mucho, si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón. Si el discípulo lo han llamado demonio queda de su familia. Pero no le tengan miedo. Oculto que no llegue a ser descubierto ni nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en oscuridad, repítanlo ustedes a la luz y lo que les digo privado, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ninguno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro padre. En cuanto ustedes, hasta sus cabellos están contados. No valen ustedes más que muchos pajaritos. Por lo tanto, no tengan miedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos entonces, ¿verdad? A empezar, hermanos, con esta reflexión. Hermanos, estamos en el mes de la misión, como dije ya, ¿verdad? Medio octubre, mes de la misión. Se está viviendo en un mundo de que el Señor lo predijo. Sí, el Señor que un santo, un Dios, perfecto, Dios, imagínense, Dios, que no pecaba, no fallaba, todo lo hacía bien, todo lo hacía por amor. Sanaba enfermo. Cuántas cosas buenas no hacía obras buenas. Y aún así fue perseguido. Fue encadenado. Fue azotado. Fue apedrado. Fue escupido. Le pusieron una zona de cinta. Lo insultaron. Se burlaron. Aparte de hacerlo sufrir de todas esas maneras, cargó la cruz. Caía. El Señor caía. Pero el Señor se levantaba. Otra. El Señor nos muestra que para en este camino la unidad se la oferta. El Señor fue ayudado por el sirineo Simón de Sirene. Simón de Sirene lo ayudó a cargar la cruz. Él siendo Dios. Entonces yo les digo hermanos y nosotros ¿Quiénes somos? Nos hemos preguntado acaso ¿Quiénes somos nosotros? ¿Será que nos hemos preguntado? Tan malos que somos. ¿Cómo no vamos a ser perseguidos? ¿Cómo no vamos a ser insultados? No se preocupen hermanos. No importa. ¿Saben qué? La palabra nos dice muy claro no tengan miedo no hay que tener miedo lo dice el evangelio de San Mateo capítulo 10 versículo del 17 en adelante cuídense de los hombres a ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas ustedes incluso serán llevados ante gobierna gobernantes y reyes por causa milla y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos entonces verdad como bien lo dice la palabra si el señor fue perseguido mucho más seremos nosotros también ¿cómo no vamos a ser perseguidos? no hace mucho un sacerdote fue asesinado un sacerdote en México y por qué fue asesinado porque él habló la verdad y el asesino estuvo en la santa misa solo esperó que el padre saliera de la misa y cuando iba en el carro lo persiguió lo bajó y lo mató lo mató porque habló la verdad él era un indígena pero por hablar la verdad lo mataron él pedía la libertad pero ¿saben qué hermano? no tengamos miedo para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es bendito el que muere en manos del Señor no es fácil no es fácil pero en verdad es que es una dicha morir por Cristo morir porque recuerden lo que dice la palabra serán llevados ante los tribunales ante sinagogas ante gobernantes ante reyes hermanos los apóstoles supieron será fácil también como los profetas anunciar la verdad cuando los amenazaban Jeremia fue duro Señor me van a matar porque cuando profetizó por primera vez fue duro lo golpearon y se tuvo que salir de ahí ni hasta el padre se sentía mal con él pero ¿saben qué pasó? ¿saben qué pasó? él huía pero allá el Señor le habló y lo envió otra vez que duro que duro y dice el profeta Jeremia no podía callar porque había un fuego dice el profeta Jeremia sentía un fuego que lo quemaba y que lo impulsaba a decir la verdad a denunciar la injusticia como hoy hay que decir no matarás no matarás ahora no solo se asesina con pistola ni puñal ahora se asesina provocando los abortos eso es matar eso es matar hermano y la verdad no matarás aunque un gobierno diga que se permite es permitido en este país planificar entonces no es pecado no 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 es pecado no deja ser pecado quinto mandamiento no matarás y si la palabra dice no matarás no hay nadie que la puede cambiar dice la palabra que el que añida sea anatema anatema significa maldito no se dejen engañar muchos traerán el evangelio pero lo traerán diferente dice mucha gente dice ay hermano y como vamos a hacer tantos hijos que traerlos a sufrir la palabra dice nazcan y reproduzcanse y sometan la tierra o sea si van a tener hijos tienen que trabajar o si no está preparado mejor no verdad porque la palabra es muy clara quinto mandamiento no matarás así que matar es un pecado muy grave pero es que me obligan no 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 nadie te puede obligar a que matas mejor da la vida pero saben que hay que anunciar la verdad porque por la verdad murió el señor y por la verdad tenemos que morir bien y con orgullo hay que morir con orgullo y gritar como el 22 de noviembre que se celebra el día de Cristo Rey el día de los delegados viva Cristo Rey y no importa sigue diciendo tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos hay que dar testimonio y no testimonio solo con palabras sino con obras con hechos con el testimonio hay que dar hay que dar testimonio en los pueblos con nuestro testimonio hay que testificar del señor que el señor salva que el señor es amor pero y como vamos a testificar que Dios es amor amando compartiendo eso es testificar como podemos decir no robarás y si soy un ladrón entonces no se puede hay que denunciar no importa no matarás otra no cometas actos actos impuros no cometas actos impuros o sea te quieres salvar te quedan pongámosle que tres de tres las otras pues no te puedo condenar pero hay como te va a ir no te lo aseguro pero hay más posibilidad de que te condenes no te puedo condenar yo si no te casas y vives así verdad pero la palabra dice que los adultos los fornicarios no heredarán el reino de los cielos por lo tanto estamos dando testimonio si no estás casado cásate y si con quien estás no te parece en verdad y sabes y sabes bien pues practica y si te quieres salvar sabes lo que te conviene no te digo deja tu marido te pozo no pero dice la palabra los adulteros no heredarán el reino de los cielos estamos testificando estamos anunciando como dice la palabra hermanos si tienen hermanos que no están casados la palabra dice que los adulteros no heredarán el reino de los cielos así que hay que buscar la gracia de Dios hay que buscar el sacramento de matrimonio sigue diciendo la palabra cuando se han arrestado no se preocupen por lo que van a decir ni como han de hablar llegado ese momento les comunicará lo que tenga que decir se les comunicará lo que tengan que decir pues no serán ustedes lo que hablarán sino el espíritu de su padre el que hablará por ustedes así que no tengamos miedo de anunciar la verdad porque es Dios quien nos usa y si alguien nos va y nos dice ¿por qué hacen esto? ¿saben qué? ¿a quién tenemos que obedecer nosotros? ¿a Dios o a los hombres? tenemos que obedecer a Dios ser obediente al Papa no significa ser obediente a los hombres no, no, no el Papa la verdad es sucesor de Pedro en eso no lo vamos a equivocar pero sí yo digo en esta manera al mandato de los hombres es el mandato de los hombres seguir a hombres es que un hombre esté en contra de los de Dios mientras que si alguien dice esto se va a hacer y está al favor de Dios yo le digo de que no es el hombre que ha dicho esto está correcto sino el Dios que lo ha impulsado a decir está correcto y esto es correcto por lo tanto lo que dice el Papa siempre que lo ha dicho está muy correcto 100% y es la voz de Dios viva le duela a quien le duela a muchos le duelen y no le cae más el Papa pero pobres ustedes de verdad los que no creen en el sucesor de Pedro el Papa Francisco por lo tanto no tenga miedo de anunciar la verdad mi misionero muchas ciudades bárbaras muchas ciudades está permitido cosas cenas hay playas dedicadas a andar en puro casi 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 desnudo y hay otras playas también que si está permitido andar desnudito dicen que es libertad y esa no es libertad ese es libertinaje entonces no es correcto no es correcto no sé cómo me van a tomar pero no es correcto hay que vestirse nuevas criaturas somos muchas ciudades como estamos platicando con el hermano Kelvin y el hermano Daniel estuvimos platicando de verdad que en muchas ciudades se ha se ha probado la ley de que el padre un padre con la el padre con la hija se pueden casar o la madre con el hijo se pueden casar y díame la palabra maldice aquel que se encuesta con la mamá con su propia madre maldice aquel que se encuesta con su propia hermana y también dice la palabra imaginen cómo es esto el respeto el respeto es de esta manera si ustedes tienen hermanas aunque sean hermanastras no hermanas ni de padre ni de madre pero hermanastras su padre lleva una su padrastro lleva una hija es como que sea su hermana respétala igualmente una primera hermana respetarla porque ese es pecado hermano la biblia está en contra el señor está en contra de eso por lo tanto yo les digo no hagamos eso y cuál es el remedio apartarse del mal y obrar el bien qué es lo que sucede hay muchas enfermedades tantas cosas que hay y todo lo causante es el pecado la paga del pecado es la muerte por eso hay tantas muertes tantos asesinatos y yo les digo el señor no va a pedir cuenta de la sangre de los inocentes sigue diciendo la palabra lo que tengan que decir ok un hermano denunciará a su hermano para que lo maten o sea muchos se llegará el tiempo a donde seremos denunciados los predicadores cuando nos miren predicando pues las personas van a denunciar y nos van a entregar también ahí están aquellos que están predicando y vamos a ser arrestados y quizás vamos a morir pero para mí es un gusto no quiero morir pero si me toca por Cristo no es fácil ¿verdad? porque Pedro dijo señor incluso a donde te vaya yo si es posible contigo moriré pero si es posible a la cárcel y Pedro lo negó no es fácil hermano es duro pero al final le cuenta Pedro dio la vida también por el señor y fue crucificado también y no como el señor porque no era digno sino que con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba tan siquiera así vamos a dar la vida esa es la fe y yo les invito que también ustedes den la vida por Dios demos la vida esta vida hermano recuerden más adelante vamos a ver porque yo les digo hay que dar la vida por el evangelio por predicar la verdad ya van a ver ustedes serán odiados por todos por causa mía pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará hermano que más queremos ser salvos hermano si es por lo que tanto estamos luchando verdad hermano helvin que es por lo que luchamos yo sé que así por la salvación el que persevere es firme así que yo les yo les digo aunque nos critiquen aunque nos calumni aunque nos maltraten aunque nos odien perseveremos firmes hasta el final y nos salvaremos lo vuelvo a repetir ustedes serán odiados por todos por causa mía pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará no importa que nos joden no importa que los critiquen que esos pecados aquí que esos pecados allá apretemos del mal y obremos eso es todo y si pecamos arrepentámoslo el señor no los condena Dios es un Dios de amor solo que no los tiremos al pecado no los estoy diciendo tiremos los pecados pecamos que Dios es el salvo no si no tratemos de no pecar y cuando lo hagamos no los dejemos ahí caídos de no levantemos y demos testimonio y denunciamos la injusticia le duela quien le duela no estoy en contra muchos que están estudiando un día estaba dando confirma y una joven me dijo yo estoy estudiando de doctora y sabe que me dice según los estudios cuando yo sea doctora si alguien va y quiere abortar yo le puedo sacar el hijo yo se lo puedo sacar y no es pecado porque y si ella quiere pues no es pecado hombre le digo yo que varapatita quiere decir que si yo le digo hermanita tome este cuchillo este puñal mate y solo porque yo yo le digo mate y si usted me mata quiere decir entonces de que no es pecado no es pecado no matarás no ser cómplice aunque sean doctores yo les digo no maten más mejor nieguense ponen una excusa pero no lo hagan no lo hagan por lo menos que alguien aborte lo que quiera porque hay muchas personas que no es porque quieren abortar le duele más bien la pérdida de ese hijo sino porque tienen contratiempos si abortan eso si hermano tienen que confesarle siempre pero no eso no es un pecado mortal no porque el aborto causado si es pecado por tanto yo le digo no matarás y denuncio a todos esos que dicen que si se puede no se puede matar no se puede matar voy a seguir un poco más dice el discípulo no está por encima del maestro ni el sirviente por encima de su patrón ya es demasiado si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón si al dueño de casa han llamado demonio que no dirán de los demás de la familia uy que duro hermano si es nuestro Dios si es nuestro salvador si es nuestro maestro si es nuestro guía lo llamaron demonio que nos lo van a decir a nosotros locos mentirosos idólatras así nos dicen idólatras idólatras que y que parecemos como esos equipos repitiendo Dios te salve Dios te salve Dios te salve Dios te salve así nos tratan que andamos un toco de palo así que que es la señal de la muerte así nos llaman que más noticias que el papo es la bestia que nosotros tenemos que arrepentirlo los católicos arrepentirlo de que ¿Qué? 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 No hay de que arrepentirnos No Orgullosamente Católico Cien por ciento Amo a la Virgen María La Madre de Dios Ahora si no la adoro La amo La venero Y doy testimonio Venero a los santos también No adoro Venero Venerar y respetar y amar Adorar solamente a Dios Por tanto nosotros tenemos Un solo Dios No como ¿Verdad? Muchas personas si tienen muchos dioses Incluso católicos si tienen dioses Cuantos dioses La verdad que si Y lo denuncio El Dios del dinero El Dios del teléfono El Dios de los animales Que no va A la Santa Misa A la iglesia O a celebraciones O a retiro O no sé a qué ¿Por qué? Por estar cuidando a los animales Porque me roban las vacas O no sé qué Así que hay muchos dioses Diferentes hermanos El Dios del orgullo Tan orgulloso Tan orgullosa De que no Por lo tanto Entonces Dejemos esos falsos dioses Falsos ídolos Hay otro Dios hermanos Falso Hay un ídolo El ídolo Ídolo del sexo Sí Está idolatrado al sexo El sexo De que no podemos salir de ahí De que no nos podemos dejar eso Nos gusta andar engañando a mujeres O nos gusta andar engañando a los hombres Yo les digo No hagamos eso Eso es una idolatría Lo denuncio Como dice la palabra No hay que temer No engañes a tu marido No engañes a tu mujer No engañes a tu esposa No engañas a tu esposo A tu esposa O a tu esposo Recuerda Él Que tú Hiciste Un juramento Un juramento ante Dios Amarla y respetarla Hasta que la muerte lo separe En la prosperidad En la abundancia En las pobrezas En enfermedades Y en salud Entonces No sea que cuando ya esté enfermo Ya la abandones Eso no es correcto Y por lo tanto No es válido El divorcio No Bueno pues Por la alcaldía Es otra cosa No es muy correcto Pero sí Ahora sí Por la iglesia católica No se vale Porque el único matrimonio Que es válido Es iglesia católica Porque solo la iglesia católica Puede casar ¿Demás matrimonios? No Ahora sí Para casarse Por la iglesia católica Es muy importante Muy importante Pues Como se dice Es muy importante Casarse Por la alcaldía También Entonces yo les digo Hermanos No tengamos miedo Anunciemos Y denunciemos No importa A los vecinos Están viendo mal Pues digamos A los hijos A nuestros padres A nuestra madre Digámosle la verdad Aunque no les gusta Porque Dios Los va a pedir y cuenta A los que andan Obrando mal Delegados Muchas veces Que actúan mal Hay muchos delegados Que actúan mal Dios no lo voy a decir Que no Hay que denunciarlos Como delegados Que somos Denunciemos Como catequistas Que somos Denunciemos Muchos catequistas Orgullosos Que se la creen Todo Delegados Hasta sacerdotes Hay Sí Pero Eso existe ¿Verdad? Es la iglesia De Cristerman Una iglesia De verdad Donde está el trigo Y la cizaña Pero Denunciemos Sigue siendo la palabra Ya para terminar Nada es oculto Que no llegue A ser descubierto Ni nada secreto Que no llegue A saberse Lo que yo les digo En la oscuridad Repítanlo ustedes A la luz Y lo que les digo En privado Proclámenlo Desde las azoteas Así que proclamemos Y gritemos Que solo En Jesucristo Hay salvación En nadie más Hay salvación Hermano El dinero No te va a salvar Tu mamá No te va a salvar Tu mamá No te va a salvar Tu mujer No te va a salvar Nadie te va a salvar Solo En Jesús Hay salvación Solo En Jesús Hay salvación ¿Cuál Santa muerte Del diablo? Santa muerte ¿Cómo que Santa muerte? Santo es Dios Cristo venció La muerte Cristo Ha suicidado Santo Solo Él Es quien nos puede Cristo La verdad Y la vida Nadie va al Padre Si no es por Él Por lo tanto Nada que la Virgen María La Virgen María No Es Dios Eso es lo que creemos Los católicos No hay que confundirnos Eso creemos Todos los católicos Es quien salva La Virgen María Si Dios le ha dado Autoridad Y poder Si Sacar almas Del purgatorio Si claro Que si Y eso es un tema Que podemos Hablar Entonces Yo le digo Claro Que solo En Jesús Hay salvación En nadie más Un presidente No te va a salvar No Una ley De alguien Saben que hermanos Pueden haber Miles de verdades Pero la verdad Es una sola Muchos dicen Yo vengo de la verdad Yo tengo la verdad Yo tengo la verdad Yo tengo la verdad Que esta es la verdad Que mi gracia es la verdad Que la otra es la verdad Que esta es la verdad Que la mía es la verdad Que la mía es la verdad Que la otra es la verdad Pero la verdad Es una sola Te duela como te duela Una sola es la verdad Cristo es el camino La verdad Y la vida Y Cristo Es unidad Cristo está en la Santa Eucaristía Cristo está en el enfermo Cristo está en el sediento Cristo se transforma en el sacerdote real y viva Cristo está en el necesitado Cristo está en el angustiado Cristo está en el ancianito Cristo te toca tu corazón y quiere entrar a Brasil los exhorta hermanos a que permanezcamos firmes y que no les importe lo que digan los demás ¿saben qué pasa? ¿por qué hay tantas críticas? esto es porque las personas muchas veces vamos a la iglesia no vamos para escuchar la palabra de Dios sino vamos a chimusear a ver qué vemos para llevar a la casa que contar como quien dice voy a un circo y después cuento que dice el payaso no no hermanos no debe ser así cuando tú vas a la iglesia y que estás bien concentrado ni te das cuenta lo que hacen los demás partes ni sabes no sabes ni quién entra ni quién sale cuando en verdad estás bien concentrado por eso muchas veces a uno hermano y chiquita hermano y hermano entonces no se pico en la iglesia ¿cómo anda? hermano sí y eso te molesta ¿será que se te va a salvar a ti? ¿será que porque Judas traicionó a Jesús? ya los apóstoles de nada yo ya me voy a ir a la iglesia porque ya no sigo con Jesús porque este Judas ya lo traicionó ya ya se acabó todo ya no me voy por aquí me voy por ahí no no aunque muchos de los que fallan muchos que te quita fallan muchos delegados fallan muchos de diferentes grupos fallan no es excepción que este salga de la iglesia católica ¿sabes qué? no necesitas cambiar de iglesia tiene que cambiar de corazón de conciencia de actuación a terminar dice no teman a los que solo pueden matar el cuerpo pero no el alma tema más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno así que no hay que temerle a aquella pistola que apunta diciendo si hablas la verdad te voy a matar o aquel puñal si hablas la verdad te voy a matar o aquella persona que dice si hablas la verdad pues te vamos a matar no temamos no importa no importa si es la voluntad de Dios que vamos a morir pues vamos a morir y si no es la voluntad de Dios pueden apuntar como apunten esas pistolas esas pistolas no van a disparar nada porque la última palabra la tiene Dios ni el brujo si hablas la verdad te voy a matar no cual brujo no te exige así sería que quieras hacer no funciona porque sabe que mi casa está protegida digamos en el nombre de Jesús recuerda el salmo aunque caiga mil a tu derecha y diez mil a tu izquierda nada te tocará pues tú verdad en verdad habitas en mí pero yo habito en ti si tú me aclamas yo te voy a responder dice el salmo 91 por lo tanto no tengamos miedo nada nos puede hacer daño si no es la voluntad de Dios mientras que cuando es la voluntad de Dios pues hay que aceptarla hermano si llega la muerte pues como dijo un santo bienvenida hermana muerte y con alegría el encuentro con nuestro Dios que lindo hermano es un descanso la muerte es un paso más hacia el Señor por lo tanto no tengamos miedo de anunciar y saben que más bien tengamosle miedo a aquello que mata el alma y la lleva al infierno como es vivir en adulterio en fornicación eso tengamosle miedo temblémosle la palabra es huyan de la fornicación huyan del adulterio huyan 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 escápense corran corran pero que pasa el mundo de hoy no huye el mundo de hoy corre pero no huyendo sino corre a encontrarla a abrazarla a besarla a chinearla a consentir el pecado de la fornicación imagínese y se sienten bien yo estoy bien no no está bien hermano estás mal lo que pasa es que estás ciego y tu ceguera no es de los ojos es del corazón que no se los ha abierto al Señor y no has descubierto la verdad porque cuando descubras la verdad vas a ser libre de la palabra y conocerás la verdad y la verdad los hará libres pero le tenemos miedo a la verdad porque sabemos que la verdad nos exhorta nos obliga a hacer algo a cambiar por tanto yo le digo hermano no tengamos miedo a lo que mate el cuerpo sino a lo que mate el alma y la lleva al infierno como es el pecado el pecado tengamosle miedo bendiciones hermano un abrazo y la verdad que el Señor lo bendiga y la paz llene su alma su corazón hasta allí donde nos están escuchando y nos van a ver esta vez ¿verdad? chau chau Gracias por ver el video.